El Lobo y los Siete Cabritos Por los Hermanos Guil Había una vez, siete cabritos blancos, que vivían con su mamá, en una casa en el bosque. Cerca de ahí, vivía también un malvado lobo. Una mañana, la mamá tuvo que ir al mercado a buscar comida. Llamó a los siete cabritos y les dijo, Cierren bien la puerta y no le abran a nadie, porque el lobo malvado puede venir. ¿Y cómo sabremos qué es el lobo malvado? El que toca la puerta, preguntaron los cabritos. Porque el lobo tiene una voz ronca y las patas lejan. Llamó a los mamá y se despidió. Al quedarse solos, los siete cabritos cerraron la puerta con candado. El lobo que estaba escondido, detrás de unas matas, vio pasar a la cama, camino del pueblo y pensó, Ahora me comeré a los siete cabritos, que están tiernos y gorditos. En tres saltos llegó a la puerta de la casa y tocó. ¿Quién es? Preguntaron los cabritos. Abran mis cabritos, soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo. Pero los cabritos le contestaron, No, tú no eres nuestra mamá, ella tiene la voz finita y tú la tienes ronca. El lobo fue a su casa y tomó seis cucharadas de miel para afinarse la boca. Entonces regresó en tres saltos a la casa de los cabritos y tocó. ¿Quién es? Preguntaron los cabritos. Abran mis cabritos, soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo con una voz que aún no se halló finita. Los cabritos iban a abrir la puerta cuando vieron las patas por la rendita y dijeron, No, tú no eres nuestra mamá, ella tiene las patas blancas y tú las tienes y me. El lobo se puso furioso y se fue entonces a casa del molinero y le pidió que le echara harina en las patas hasta que estuvieran blancas. El molinero asustado hizo lo que le pedían, el malvado lobo, y le echó harina y más harina en las patas hasta que quedaron blancas. El lobo regresó en tres saltos a la casa de los cabritos y tocó. ¿Quién es? Preguntaron las cabritas. Abran mis cabritos, soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo. Primero queremos ver sus patas, contestaron los cabritos. El lobo asumó sus patas llenas de harina por la rendita. Las cabritas entonces abrieron la puerta. El lobo brincó adentro de la casa y todos corrieron a esconderse. El primer cabrito se ocultó debajo de la cama. El segundo cabrito se agazapó detrás del sofá. El tercer cabrito se metió en la cesta de ropa. El cuarto cabrito se resguardó en el aparador. El quinto cabrito se encerró en un cajón del armario. El sexto cabrito se hundió debajo de la mesa. Y el más chiquito se escondió en la caja del reloj. Pero el malvado lobo los encontró uno por uno y uno por uno se los fue comiendo, menos al más chiquito. Porque no se le ocurrió mirar dentro del reloj. El lobo se fue con la barrigota llena y se acostó a dormir las siestas debajo de un árbol en medio del borde. Cuando la cabra regresó del mercado, encontró la puerta abierta y la casa toda revuelta. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis cabritos! El lobo feroz se los ha comido a todos. ¡A mí no! ¡A mí no! Gritó el más chiquito desde el reloj. La cabra lo ayudó a salir y el cabrito le contó lo que había pasado. La cabra entonces buscó tijeras, el carretel de lino, una aguja de su dedal y se fue al bosque a buscar al lobo con su único cabrito. Caminaron y caminaron hasta que escucharon unos ruidos, unos ronquidos muy fuertes. Y ahí durmiendo, debajo de un árbol, vi a un lobo y la cabra se acercó calladito. Y de un tijeratazo le abrió la barriga. Uno por uno saltaron los cabritos. El lobo dormía tan profundamente que no se daba cuenta de nada. Los cabritos saltaban felices, pero la cabra les dijo. ¡Shh! ¡Silencio! No vayan a despertar al lobo que aún no hemos terminado. Busquen seis piedras bien grandes para llenarle la barriga. Los cabritos llevaron a toda pista las seis grandes piedras que les pidió su mamá. Luego la mamá cabra llenó con las piedras la barriga del lobo. Con la aguja y el cordón lo coció con mucho cuidado la barra. Lo hizo tan bien que el lobo no se dio cuenta de nada y ni siquiera se movió. La cabra y sus cabritos regresaron a la casa. Cerraron la puerta con candados y comieron las golosinas que la mamá les había traído del mercado. El lobo mientras tanto despertó con un gran dolor de barriga. Quizás ir a tomar agua al río le haría bien a su barriga, pensó. Porque las piedras chocaban unas con otras y hacían mucho ruido. ¡Ay! Estos cabritos no estaban tan tiernos. Parecen piedras dentro de mi barriga. Se quejó el lobo. Cuando se inclinó a la orilla del río para beber con el peso de las piedras, ¡pum! El lobo se cayó al lado. La corriente se lo llevó y la cabra y sus cabritos no lo volvieron a ver jamás. Y colorín colorado, este cuento se acabó. ¡Gracias!